Está de moda, es rica y no engorda tanto. Porque dicen que no engorda tanto, solo por eso. Ellas buscan un espumante para celebrar sus fiestas de fin de año y sí, aunque siempre ha existido, hoy se ha convertido en el producto de moda. Por eso el mercado ha tenido que innovar dentro de esta categoría. Los espumantes rosé, que en el fondo, en el caso de los espumantes, es uno de los pocos productos donde se permite para llegar a un rosé mezclar vinos blancos con tinto. Y si quiere tener una comida distinta, también se puede maridar con espumante. Aparte el aperitivo con un espumante que sea más seco, es decir, que tenga menos azúcar, como por ejemplo un extra brut. Y luego acompañando las comidas con un brut o con un rosé, que si es de base Pinot Noir, es un espumante que tiene más cuerpo, como más un vino. Y luego terminando con un demi-sec, que es mucho más dulce y que es perfecto para acompañar los puestres. Incluso puede estar presente en coctelería. Un martini royal se prepara con bastante hielo en la copa, vermut rosado, luego espumante y una naranja fresca. Vamos a probarlo. Recuerda que la copa nos permite saborear los aromas a través de su forma. Siendo un producto tradicional, el vino también está a la vanguardia. La innovación está en la mezcla de cepas. La innovación viene por el lado de cómo mezclamos las distintas cepas para llegar a distintos sabores y llegar a un público más amplio. Y con las mezclas aparecen nuevas oportunidades para probar algo diferente, porque salen vinos realmente diferentes. Y por qué no, un vino cosecha tardía también puede ser una opción. Aunque funciona bien con postres, si se sirve frío puede ser un buen aperitivo. En boca es muy suave, es viscoso, muy agradable, no es astringente. Una buena forma de maridar sus comidas con lo nuevo que ofrece el mercado. Mónica Araya, CNN Chile.